La hija pequeña de los reyes de España celebra ya sus 13 años, 13 primaveras siendo la benjamina de la familia real y actualmente la tercera en la línea de sucesión al trono. La infanta Sofía es una bella preadolescente a la que, al no ser la primogénita, quizás no conozcamos tanto. Hace poco, en pleno confinamiento, asistimos a su debut en público, primero leyendo unos pasajes de Don Quijote de la Mancha por el Día Internacional del Libro. Y poco después llegó su primer pequeño discurso. Unas palabras para animar a los niños en plena crisis del coronavirus. La segunda hija del matrimonio real formado por el rey Don Felipe y la reina Leticia nacía el 29 de abril de 2007. En plena primavera del hemisferio norte, los reyes presentaban a su hija un soleado día a las puertas de la clínica Ruber Internacional de Madrid, a la que es la octava nieta de los reyes Juan Carlos y Sofía, la bautizaron varios meses después, ya en verano, en una bonita ceremonia celebrada en los jardines del Palacio de la Zarzuela. Siempre sonriente, Sofía de Borbón y Ortiz es una niña risueña y espontánea. Ante los medios siempre aparece relajada y natural, algo que se puede ver cada verano en sus apariciones en Palma de Mallorca. Cómplice a partes iguales con sus padres y muy apegada a su hermana mayor, la princesa Leonor, Sofía poco a poco se está convirtiendo en una bonita joven de larga cabellera. y mucha altura. De momento la infanta supera por unos pocos centímetros a su hermana, la princesa de Asturias, con la que parece tener una gran relación, siempre a su lado apoyando a su hermana heredera en sus momentos más importantes. A la hija pequeña de los reyes de España le ha tocado cumplir años confinada, pero no dudamos que a pesar de todo, seguro lo ha celebrado feliz en el Palacio junto a su hermana mayor y sus padres. Quédate con Hola TV.